Vamos a hacer un enlace vía Skype con un joven leonés, un cineasta, también autor de series de televisión, editor, fotógrafo, que desarrolla una carrera ya importante destacada en los Estados Unidos, Andrés Lugo. Andrés, muchas gracias por recibirnos esta llamada vía Skype. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Porque yo no estoy escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya te escucho apenas, Andrés. ¿Tú me escuchas a mí? Ya te escucho, perfecto. Muchas gracias. Oye, bueno, vamos a tener esta charla sobre lo que estás haciendo en los Estados Unidos. Vemos que has ganado ya por segunda ocasión consecutiva un premio Emmy, llamado Emmy Longstar en Texas, por series de televisión. Sí, bueno, primero que nada quiero agradecerles el espacio a Linia, a San Franca, por el momento. Sí, bueno, fue un reconocimiento el año pasado, 2015, con un Longstar Emmy Award, con el programa de Deepak Chopra. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a él en su oficina en Carlsbad, California, fue en noviembre de 2014. Y ahí empezó todo. Precisamente con ese programa empezó todo el sueño. O sea, era una entrevista a Deepak Chopra, se llama Close Up, Deepak Chopra, un personaje del que mucha gente lo sigue, lee sus libros. Era, yo creo que complicado tratar de decir algo diferente o encontrar un ángulo diferente, Andrés. Sí, bueno, principalmente más porque el programa en el que yo apenas empezaba en ese entonces, precisamente tiene que ver con entrevistar artistas que han, por así decirlo, pasado un gran problema o han luchado mucho para llegar a su objetivo. Y en este caso, Deepak Chopra no es la excepción. Su camino y su proceso fue completamente, pues, digno de admirarse. Y entonces, Gaby Natale, mi directora, ella hace una selección de las personas que ella considera que han pasado adversidades muy, muy interesantes para el programa. Entonces, con Deepak Chopra empezó todo. Y, bueno, te voy a ser muy sincero, cuando me tocó la oportunidad de viajar con ellos a entrevistarlo, te lo juro, fue como casi, casi que un sueño hecho realidad porque uno lo sigue en la intimidad. ¿Te leíste antes sus libros o los conocías ya? Fíjate que conocía solamente de frases, escritos. Nunca había leído en ese momento un libro como tal de Deepak. Hasta en ese entonces, que ya sabes, siempre está por la red o en el momento te encuentras frases motivacionales y te agarran como en el mejor momento de tu vida. Y ha sido siempre Deepak, Deepak, Deepak. Y en ese momento... Él conoce León, Andrés. Entiendo que él conoce León, ¿no? Deepak Chopra, sí. Bueno, él estuvo en una conferencia, estuvo ahí con Vicente Fox y Mark Zagún. Sí, creo que sí. Bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tu tarea es productor, es director? ¿Cuál es tu participación en un programa de esta naturaleza? Bueno, fue la encomienda de hacer un look general, el concepto general del programa, como era hacer... Ellos tenían una primera temporada y me decían, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un look cinemático, queremos una propuesta diferente, más activa, más dinámica. Entonces, lo que me tocó ahí fue una locura. Fue hacer el diseño general, los gráficos, la dirección de cámaras, la codirección creativa del proyecto y la edición y la postproducción. Yo era la única persona encargada en la empresa. Mis directores, Gaby Natale y Andrés Suárez, quienes son el CEO y la entrevistadora, que es Gaby, y Paulina Magdaleno, quien se encarga de hacer las relaciones internacionales con los artistas. Entonces, con un equipo realmente reducido, comparado con lo que pueden tener otros programas de televisión más consolidados, llegaste, hiciste este trabajo y obtuviste un reconocimiento como es el premio Emmy, Lone Star. Sí, sí, bueno, la verdad, te voy a ser sincero, con ese programa me costó un mes de trabajo, porque yo no sabía, no soy muy adicto al After Effects, a las animaciones, y tenía que hacer eso. Entonces, era meterme a tutoriales, a quedarme a veces a dormir en la oficina, y hacer como búsqueda de cosas, hasta que conceptualizar Ripak Chopra, pues era también una responsabilidad muy grande. Y bueno, poco a poco se fue dando, ya sabes, entregarlo, porque era el primer programa de una nueva temporada. Entonces, cuando ellos lo ven, me lo aprueban, solamente había que modificar algunas canciones. Y bueno, eso fue lo que sucedió con este programa. ¿Esto se transmitió dónde, Andrés? Bueno, ellos lo transmitieron por un programa de televisión que se llama BM, que está acá en Estados Unidos, con diferentes ciudades, y recientemente sindicalizado el programa en Canadá. Eso fue hace un par de meses, como hace siete meses, donde Canadá también contrató los derechos de la temporada. ¿Abre la posibilidad de que lo veamos en México pronto, esta internacionalización que ya tiene? Fíjate que lo pueden encontrar en YouTube, en el programa precisamente de Gaby Natale, o también yo lo tengo en mi plataforma, en Vimeo. Son cinco segmentos los programas de los artistas. Muy bien. Pero bueno, ya estás en otra cuestión, ya ganaste un segundo premio, entiendo que con el personaje central, Carlos Santana. Ya, sí. Que debió ser otra aventura, ¿verdad? Sí, también. Fíjate que los dos principalmente nos tocó en sus estudios, en sus cunas, por así decirlo, en su matriz. Acá a Deepak Chopra, allá en su oficina, en Carlsbad, California, y a Santana, en su estudio en Las Vegas. Entonces, nada, Santana, ¿qué te puedo decir de Santana? Uno que lo conoce de su música. Yo toqué guitarra cuando empezaba con mi carrera, y pues era escuchar un poco de su música, enseñarte a hacer requintos, y no sabía que 17 años después iba a ir a entrevistarlo. Y tener, bueno, este premio, pues nada, es muy motivador. ¿Cómo fue el programa con Santana y qué trabajaste? ¿También un close-up, un acercamiento? Fue lo mismo, fue lo mismo. Con todos los programas fueron entrevistas con Thalía, con William Levy, Camila, Kuno Becker, Cristina Saralegui, Axel, entre otros. Que el Castillo, por ejemplo, que fuimos a su casa, a Los Ángeles. Y fue lo mismo, ¿no? Habían algunos programas que lo permitían, que podíamos hacer todo el programa del artista, y en algunos otros era como dividirlos, ¿no? Por segmentos, un segmento de uno, un segmento del otro. Y en este caso, con Carlos Santana y Deepak Chopra, se les dio el peso completo al programa, los 24 minutos. Y bueno, fue lo mismo, la misma participación en toda la temporada de Superlatina, de lo personal, en la producción, ¿no? Andrés, tú eres leonés, estudiaste en León. Platícame un poco de ti, cómo llegas a los Estados Unidos, qué tan complicado es, qué te dio tu formación acá, qué tuviste que aprender en el camino. Bueno, primero fue salir de la universidad y meses después, como que no me encontraba. La Universidad de La Salle, ¿verdad? Sí, estudié en La Salle Comunicación. Y ahí formamos un colectivo de cine, junto con Christian Vilches, que también lo conocen. Así es, colaborador aquí con nosotros. Pero salí de la universidad y había como una cosa que de repente había algo que me decía, bueno, ¿por qué no vas a buscar oportunidades a otros lados? Y no precisamente a Estados Unidos, ¿no? Había tenido la oportunidad de ir a Quebec y a Cuba, pero tenía ganas de salir, de buscar otros lados, otros horizontes. Y en esta ocasión fue a Estados Unidos, llegué a Dallas y en Dallas el recibimiento fue bueno porque había dos primas ahí que me echaron la mano al principio. Después una tía, pero después como que todos se borraron porque ellas tenían que regresarse para México y yo me quedaba allá. Entonces, pero fueron familias que fueron surgiendo allá los que me hacía como que quedarme, ¿no? Familias le llamo porque era gente que yo ni conocía, una familia, por ejemplo, nicaragüense, una familia de México, amigos de mi papá que tenían mucho tiempo que no se veían y las cosas se iban presentando, ¿no? Entonces yo estaba a punto como de quererme regresar y alguien me brindaba la mano. Entonces, no fue sencillo, te soy honesto, pero yo creo que el miedo de no tener nada y decir, bueno, ¿por qué no buscar arriesgarse a encontrar algo en otro país, en otro lugar? Yo creo que eso fue lo que me motivaba, ¿no? A no caerme. Y tu energía también, tus sueños de joven, ¿no? Sí, bueno, estamos chavos todavía. Muy bien. Oye, ¿cómo ves la televisión en México? ¿Qué se está haciendo acá? Ya te doy un dato. Creo que hay más gente viendo Netflix en este momento que viendo Televisa o TV Azteca. Eso es bueno, ¿no? Eso es significativo para la audiencia, para los seres humanos. ¿Pero crees que impacte que quieran mejorar, quienes hacen televisión institucional? Bueno, estas grandes instituciones privadas que hacen televisión en México, que se abran a los jóvenes. Sí, mira, lo que pasa es que tenemos nuevas generaciones y están ya con otro formato, traen otro chip, ¿no? Entonces, el trabajar formatos que se manejaban hace 10, 15 años ya está fuera de moda, ya no es bien visto, por así decirlo. Y por tanto, el consumidor, el espectador, necesita contenidos más ágiles, ¿no? En lo personal, por ejemplo, en la universidad, que hizo una tesis sobre precisamente el espectador, cómo considera, cómo consigue el nuevo espectador el cine a través del montaje cinematográfico, que es lo que más me interesa a mí en el cine. Y precisamente tenía que ver con eso, cómo las audiencias van alejándose de programas que en su momento tuvieron rating, pero que ahora están siendo desplazados y se van a Netflix. Netflix tiene la variedad, tienes el momento de decidir por cuál quieres, por cuál no. Tienes Vimeo, tienes YouTube, tienes bloggers, tienes una serie de cosas que son buenas, pero que también son malas, ¿no? Porque también uno se va construyendo también de tanta cosa que a veces no sabes si vas por el buen camino. Pero puedes desarrollar un juicio crítico, saber qué sí te funciona y qué no te funciona, ¿no? Exactamente. ¿Planes para hacer televisión en México, Andrés? En Guanajuato lo veo más complicado, pero en México. Bueno, fíjate que más bien fue la primera vez que tuve la oportunidad de acercarme con la televisión, con el tema de las entrevistas y este programa. Yo lo que principalmente he estado activo es más en cine. En cine. Ajá, entonces fue apenas la oportunidad de entrar en un año en esta producción de televisión, conocer el sistema, los deadlines, etcétera, y saber cómo funcionaba y tener esta oportunidad de entablar estas entrevistas en un formato televisivo con un look cinemático. Fue interesante, sin embargo, te digo que la televisión de ahora no se le puede decir que no, depende, ¿no? Hablando de series de televisión, precisamente, contenidos narrativos, contenidos dramáticos en formato cinemático que puedan ejercer una parte moral y funcional para la sociedad. ¿Estás trabajando algo en cine ahora? Estoy con un director mexicano, colega mexicano acá en Miami, fíjate. Un amigo que se llama Cristian Proa está haciendo un largometraje y ahí estoy trabajando con él de la mano. Ahorita de momento estoy en la parte detrás de cámaras. Recién voy llegando y me encontré con otra persona que igual entré como asistente de dirección en una obra de teatro. Entonces, ahorita estamos como por el hecho de solamente de hacer, dar a conocer el trabajo y seguir desarrollándonos también poco a poco con un primer largometraje que estoy por desarrollar para el siguiente año. ¿Vienes a León, Andrés? De momento, yo creo que a lo mejor puede ser que en cuatro meses me dé una vuelta. Estoy pasando por un proceso que se está dando una oportunidad por ahí. Entonces, hay cosas que se tienen todavía como que esperar tiempo, ser un poco paciente, pero en el mejor momento voy a estar dándome una vuelta por allá y pasar a saludarlos. No, aquí te recibimos con mucho gusto y platicamos en vivo en el estudio. Estamos haciendo televisión por internet todos los días, de lunes a viernes. Y bueno, también resulta novedoso, interesante y más libre que en otros espacios. Exacto, exacto. Te agradezco mucho que nos hayas dado el tiempo para platicar. Por acá te veremos pronto y mucho éxito en todos estos proyectos. Tú estás físicamente en Miami en este momento. Sí, estoy acá en Miami. ¿Y los premios por qué fueron en Texas? Se transmitieron allá, entonces. Sí, bueno, lo que pasa es que el programa se hizo en Forward, se llama Forward Texas, el estado donde estábamos. Y ahí se dio la primera nominación local, el Long Star Emmy Award. Se dio ahí y yo cuando estaba acá recibo la notificación del Daytime Emmy Award y pues ya te imaginarás, ¿no? Uno recién llegando a Miami a tres semanas y me dan esa notificación, pues fue fue muy significativo. Muy bien. Los veremos, te buscaremos tanto en tu canal de Vimeo, en tu plataforma como a través, nos dijiste el nombre de tu directora, ¿no lo repites? Gaby. Claro, Gaby Natale y Andrés Suárez. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Éxito en lo que viene. Buen día. Hasta luego, gracias. Desde Miami, Andrés Lugo, talento leonés que ya desarrolló una carrera en cine y en televisión en los Estados Unidos. Usted lo escuchó. Déjenme hacer una breve pausa.